Y ahora toca un verano sin ti Lo estoy pasando bien, no te voy a mentir Pero a veces tu nombre no me deja dormir Pensando en todos los planes que hicimos Pero así fue el destino Si quieres te la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos na' pero estamos envueltos hace rato WhatsApp sin el retrato No guardo mi contacto Pero se la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos na' pero estamos envueltos hace rato WhatsApp sin el retrato Esta vez me diste, me diste bien over Porque no puedo olvidar El perreo aquel que se fue a girar Dime si mañana te voy a quedar Después de la alarma te lo voy a dar Hoy tú no vas a trabajar Si quieres te la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos na' pero estamos envueltos hace rato WhatsApp sin el retrato No guardo mi contacto Pero se la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos na' pero estamos envueltos hace rato WhatsApp sin el retrato No guardo mi contacto No sé si es casualidad Que yo me sienta así Siempre que tú estás cerquita de mí Dime ¿Qué me hiciste? ¿Qué droga me diste? Que desde aquella noche no soy igual Tú me miras y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está al día y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby tú eres mi droga esta noche no le bajes Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está al día y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby tú eres mi droga esta noche no le bajes Ayer Cova La Esa La 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 Esta pierde la esencia. No, no, de Carola. No, 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 anda sola. No, 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 le diga hola. O voy a hacer otro pa' la cola. Tu pica esto me mola. Yo soy fan de esa popola. Me la pica y la gendo, la coca y la rola. Eres tú quien me controla. En tus ojos me dejo el mal, mami, llévame en tu ola. Hoy me siento bien puta, re piola. Ay, porque la noche ya está haciendo efecto. Mi mundo está a día y me siento perfecto. Porque estás tú aquí moviéndote así no pares. Baby, tú eres mi droga. Esta noche no le va. Y yo me voy pa'l party. Y yo me voy pa'l party. Y yo me voy pa'l party. Buscando gata yo me voy pa'l party. Y no me importa lo que diga, por qué voy pa'l party. Llego la noche y yo me voy pa'l party. Por lo margate y yo me voy pa'l party. Buscando gata yo me voy pa'l party. Y no me importa lo que diga, por qué voy pa'l party. Llego la noche y yo me voy pa'l party Con los malientes yo me voy pa'l party Party, 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 pa-pa-pa Party, 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 party Party, 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 party Party, 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 party Y vio que está buenota, vio que está buenota y quiere perrear y coger una nota, yo. Te acepto esa nalgota cuando tú quieras, puesta pa' tus bellaqueras. Y perreártela la noche entera, solo en la cuartera, nos fuimos sin que nadie viera. Baby, ¿qué afrenta? Tú quieres con dos y no sé si va a aguantar tanto siento que hay. Y encima de mi bicho es que te quiere sentar, yo tengo el trato sentimental, uh. El panty mojado, ya no está en alta, no me he bajado. Y sé que está soltera y todavía no se ha dejado, y que se atreve con Benito y con Rao, eh. Tú me gustas pa'l, me gustas pa'l, salimos de Trigao, nos fuimos pa' Champal. Corriendo Canaan, bebiendo champán, mañana te compro un Taycan. Ey, ey, tú te mueves rico como las de Eleven. Sabes que está rica y se da guille porque puede. Yo estoy puesta, tú estás puesta, ¿y quién se atreve? Dime quién se atreve que en el hotel va a ser el after- Party, 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 party. party- 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 party un bellaqueo bien nasty, el culo real pero las tetas son plastics tienen uno domain pare sigue hace fasting pero cuando comes se los tragan a los mástis Ahora es full, ten cuarenta horas de sateo Y viéndolo fue atrás, le gusta el maloteo Lo dejo atrás a su ex, le voy a volteo Ella pide el zorro y el conejo es un perreo Dime si tú quieres dulce, jugué a una película en Santurce La disco que apague las luces Que esa nalga es un pa' que la usa A ti yo me dejo que abuses Tú me tienes en un bucle Antes de que entre la escupe La puse a brincarle en la cama hicimos Party, 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 party Party, party, party Party, 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 party Party, 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 party Party, 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 party A mí no te acostumbre Que el amor es muy bonito Pero siempre hay algo que lo interrumpe Esto es un ratito Mami, no te acostumbres Que el amor es muy bonito Pero siempre hay algo que lo interrumpe Con mi que yo nací pa' estar solo No hay una loca pa' este loco El tiempo se va y queda poco Baby, vamos a hacerlo otra vez Chingalo otra vez Porque mañana quizás no va a estar La luz se puso roja, hay que pararlo Si quieres nos bajamos y podemos perrear Baby, esto no fue normal Con cualquiera no me acuesto A cualquiera no le meto Ni le cuento mis secretos Me pongo feliz cuando llega en tu texto ¿Por qué? Con cualquiera no me acuesto A cualquiera no le meto Ni le cuento mis secretos Me pongo feliz cuando llega en tu texto O cuando en cuatro te lo meto Ey, y te moja todo Contigo me voy a todo Espero que lo hayas pasado bien En verdad tú eres bien Pero mi vida es complicada Tú no vas a entender Un poco inestable como puedes ver Mami fue rico conocerte Pero no sé si vuelvo a verte Esto es un ratito Mami no te acostumbre Que el amor es muy bonito Pero siempre hay algo que lo interrumpe Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde sin querer me perdonó Antes de que estén listos Sienta el acelerador Que vaya sin freno y pierda el control Nada me hace de moto Tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con eso soy tan linda Que con eso yo también Pero vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío a buenos días te amo Pero tú me tienes enredado Me envolví Iba por mi camino Y me perdí Mi mirada cambió Cuando tus ojos vi No hay calla en los culos Ni me despedí Yo no te busqué No Ya acabamos en el trayecto Con tu alma es lo que yo conecto Tranquila no tienes que ser perfecto No Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual que todos tus besitos Y solo mírame Con eso soy tan linda Que con eso yo también Que haya vuelto a nacer Y solo mírame Con eso soy tan linda Que con eso yo también Que haya vuelto a nacer Tú y yo 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 Si yo estoy la patata loquita Pero baby como tú no hay otra, no Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro errores Vamos a bailar doscientas canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regala tu mirada Y el sol su puesta, y el sol su puesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami ya me olvido de todo, de todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salga el sol, pinta el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos todos, estoy acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con esa guita linda Que con eso yo también me he vuelto a nacer Y solo mírame con esa guita linda Que con eso yo también me he vuelto a nacer Que con eso yo también me he vuelto a nacer Que con eso yo también me he vuelto a nacer Que con eso yo también me he vuelto a nacer Que con eso yo también me he vuelto a nacer Que me he vuelto a nacer Yo también me he vuelto a nacer Que con eso yo también me he vuelto a nacer Que con eso yo también me he vuelto a nacer Que con eso yo también me he vuelto a nacer Que con eso yo también me he vuelto a nacer Que con eso yo también me he vuelto a nacer Que con eso yo también me he vuelto a nacer Yo también me he vuelto a nacer Que con eso yo también me he vuelto a nacer Que con eso yo también me he vuelto a nacer Después de la playa si nos secamos Yo traigo la toalla y de nuevo nos vamos vamos Pero en mi cama te voy a dar tabla de surfiar bebé Dime vamos pa'l mambo o no vamos pa'l mambo Tú me dices mami Zumba ¡Eh! 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 ¡Hoy sí que sí! ¡Ah! ¡Uh! ¡Eh! Dime pa' dónde vamos después de la playa Si nos secamos yo traigo la toalla y de nuevo nos vamos vamos Pero en mi cama te voy a dar tabla de surfiar bebé Mami tú vives lejos ¿Qué? Pero como quieras yo voy a buscarte Porque tú estás buena y te lo mereces Al frente del mar es que yo quiero darte Pa' que se pongan contentos todos los veces Y tú estás mojá' yo estoy ready pa' salviarte Yo estoy ready Tranquila que yo sé que te vas a beser La otra vez en la playa te embarrachaste Si pediste que te veste To' el mundo borracho bailando en la playa Sintiendo el calor, sintiendo el calor Tú llevas rato mirando y mirando Pégate mejor, pégate mejor De esa chapa se habla en to'a' la barbería Y en el colmadón, y en el colmadón Tú no y yo se cree Romeo y yo le voy a hacer comodón Le voy a hacer comodón Salí con tu mujer Ya Dios me perdona, falta tú Qué, 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 estoy borracho, borracho Ey, 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 ey ¿Qué tú dices, Beto? No le voy a bajar, ok No le voy a bajar, no le voy a bajar Que gozadera Que no se apague Ey, 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 ey Pa' dónde vamos, pa' dónde vamos, dime pa' aquí Espera, y este cabrón, ¿quién es? Que está cogiendo cerveza, neverita Anda con nosotros Ah, ok, 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 dale